El Centro Nacional de Huracanes dijo en el aviso más reciente que la tormenta tropical, quien se formó en aguas del Pacífico, producirá fuertes lluvias e inundaciones repentinas en partes de Centroamérica durante los próximos días, lo que incluye a Nicaragua. Las autoridades de El Salvador ya declararon estado de emergencia y alerta roja por el acercamiento de la tormenta Pilar a territorio centroamericano. El aviso del Centro Nacional de Huracanes asegura que hay alerta de tormenta tropical para toda la costa de El Salvador, costa pacífica de Honduras, incluido el Golfo de Fonseca, frontera entre Honduras y Nicaragua hacia el sur hasta Puerto Sandino. Explican que una vigilancia de tormenta tropical significa que las condiciones de tormenta son posibles dentro del área de vigilancia, generalmente dentro de las 48 horas. Llaman a mostrar interés en otros lugares a lo largo de la costa del Pacífico de Nicaragua y en el sur de Guatemala, ya que se debe monitorear el avance de este. Aunque Pilar denota un acercamiento directo a Centroamérica, el Centro Nacional de Huracanes asegura que se espera un movimiento lento hacia el este-noreste durante el próximo día o dos con dirección hacia costas de México. Actualmente, el centro de la tormenta tropical Pilar está ubicado cerca de la latitud 11 norte, longitud 91.5 oeste. Pilar está moviéndose hacia el este-noreste a cerca de 6 kilómetros sobre horas y una continuación en la trayectoria prevista. Pilar podría estar cerca de la costa de El Salvador desde el martes hasta la madrugada del miércoles, aunque el núcleo del fenómeno permanecerá en alta mar. Los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 75 kilómetros sobre horas, con ráfagas mayores. Se espera fortalecimiento durante el próximo día. Pilar podría estar cerca de la fuerza de un huracán el martes, pero se espera que el debilitamiento comience el miércoles. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera, hasta 35 millas desde el centro. Se espera que Pilar produzca una lluvia total de tormenta de 5 a 10 pulgadas, con cantidades locales de 15 pulgadas en y cerca del Pacífico Costa de Centroamérica, desde El Salvador hacia el sur hasta Costa Rica hasta el miércoles. Esta lluvia producirá tormentas repentinas y urbanas, inundaciones, además de deslizamiento de tierra en zonas de terreno más alto. Para Noticias 12, Luisa Centeno.